Amé a ti, vení para tu herido Vendido en la espalda de una montaña Dicen que es la reencarnación de Dios En el misterio de la monasterio Nos damos para un viaje Para buscar el futuro gran sueño Siguiendo los destinos de un lor a un puerto especial Valieron las montañas y encontraron un sabal Sabio en la memoria Pudo recordar Cuál fue su rosario y su campana Y hasta el emisario ¡Ay, la, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!